¡Suscríbete al canal! 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 Guau! 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 Ahí viene el uppercut! Ahí viene otro uppercut! Yii! Falló! Yii! Casi pagando! Me vuelto echando los parrys! Ahhhh! ¿Quieres que llevo rosa? No! Me cago! Me cago en una rosa! 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 A ver si eres rosa! Me cago en una rosa! Se que es donde sale el primer Buu! Ahí? No se! Si no! El pendejo los libera! Ahhhh! Si! Pero cual es la dinamica? Los Buu son mas cabrones! Los Buu no los puedes atrapar tal cual! No los puedes opcionar! Tienes que seguirlos! Ah! Tienes que seguir! Pero los Buu si son fantasmas! O sea! Si como cosas que parecen fantasmas! Si son fantasmas! Si por quien los puedes opcionar con esa! Es la mecánica de ellos! Hey Batman! Ah mira! Un poster que dice TENGEL! Vamos a pasarnos por el juego! Hey! 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 Tiene su reputación, porque son los cincuenta cuantas minutos a calcular Si, ok ¿Sabes que nunca aprietas el botón? ¿Cómo? ¿Sabes que nunca aprietas el botoncito? No vas a tener el juego así Supongo que no, pero... Podrías borrar el juego, repetirlo hasta este nivel Y no apretar el botón Pero no puedes lanzar No aprietas el botón Ah, o sea, el de... Por eso, pero si no la aprietas no puedes avanzar, ¿o sí? Sí, me acuerdo ¿Pasmos? ¿Cómo tiene el bu? He ido explicando el burradar 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 Buradar 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 Burrades ¿Qué es? Buradar 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 ¿Gay? ¿Quién le haces a los bu? Necesitando que el papá Dijiste que no se podían atrapar, wey. Los atrapas, pero no los atrapas como los demás fantasmas que se quedan atorados en tu aspiradora. Entonces, ¿qué les haces? ¿Puedes atraparlos? ¿Los dajas a la naturaleza? ¿Los dejas ir como...? No, según yo los dejas ustedes también. No es mentales, pero también los dejas capturados en alguna parte del laboratorio. ¡Cabrón! Es que, wey. Es que mi mamá me dice, no se pueden capturar, wey. Se pueden capturar, pero no los puedes capturar, wey. Ah, pero espérame. Tampoco me duele. No puedo decir que me duele. Estoy disfrutando el juego, wey. Estoy disfrutando el juego, wey. Es de en el tiempo del ya... ¿Tiempo? No hay nada que hacer aquí. ¿La aspiradora no le hace cargo a la maquia? No, no hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer. Que por qué segundo ya... No hay nada que hacer aquí. ¿Qué voy a... Oh, Rubi. Te coger lo demás, wey. Esto está yendo. No voy a dar pingadera. Espero que eso llegue a ese detenido Mario ¿Nada? 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 Ok Oya Oya ¡Mario! No, espera, espera, si suena algo, ve Suena de fantasma Porque cuando suena de... Si es un chingadero de ruido Un chingadero de ruido Tienen un sonido característico cuando hay fantasmas Que haces como Las pared ¡Gracias! ¡Habra dinero! Aparte, volvemos a la misma Si estuvieran adivinando a tomar una casa O veniendo a una casa Y las vacías que llevas ¿Cómo viste que no los dejas en los muebles? Sobre todo no los dejas en los muebles Sobre todo no los dejas en el cash wey Que dejaste escondido en los muebles Pues si verdad Eso si no creo que alguien lo hiciera Vamos a buscar a los BOO Si vamos a casar los 50 Por el amarillo Por el amarillo Por eso digo ¿Ahí lo absorbes? ¿Dónde era el más hilo? No 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 Absorbe Absorbe La derriba La derriba Ay no Ok no No TABU Verde, se pegó No se llama TABU No 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 Ya huevo Me agarró al hermanito de mierda Si, ya soy profesor Soy mamando No solo Roberto se nos al volante Y no al control tambien Ey Policies 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 A parte dan algo los boost Creo que Si cada uno De los boosts te da algo No 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 Dos No 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 No